Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y como saben tenemos una gran audiencia colombiana en nuestra comunidad de Invemania y una de las preguntas frecuentes que recibo es por donde podemos comprar Bitcoin en Colombia de forma fácil, segura y sobre todo económica y la verdad es que no tenía la respuesta hasta que conocí Volt, Volt es una plataforma en donde puedes comprar y vender Bitcoin de forma muy sencilla y muy segura pero sobre todo tiene un servicio adicional que les quiero comentar que se llama Envíame en donde puedes recibir giros desde el exterior a través de Bitcoin, comencemos Volt es una plataforma en donde puedes comprar y vender Bitcoin de forma muy sencilla, tal vez como las que conoces en otros países pero ahora lo puedes hacer desde Colombia y lo interesante es que ellos están proveyendo servicios adicionales que ya les voy a comentar y lo que le da como ese respaldo de verdad de seriedad es que es una compañía que está legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Pereira Rizaralda y cuentan con un personal especializado y tienen un gran equipo muy serio que están trabajando de forma digamos lenta pero segura han estado haciendo todo este ejercicio de desarrollo tecnológico y como ves en pantalla pues el resultado ha sido muy positivo tienen una página muy intuitiva, tienen también una aplicación muy interesante, muy fácil de utilizar sobre todo para esas personas que apenas están comenzando en esta revolución tecnológica así que pues para hacer esa transición de compra y venta de Bitcoin que tal vez puede ser como ese primer paso es realmente muy sencillo, está Oscar Cárdenas como digamos el líder de este proyecto Johan Osorio es su COO y también Jonathan Valencia como su CTO entonces como ves son personas que claramente las puedes conocer aquí puedes luego tú explorar toda esta información como para que te dé un mayor nivel de confianza y de seguridad sobre lo que vas a estar obviamente recibiendo como servicios a cambio tienen grandes aliados como por ejemplo los que ves aquí en pantalla y lo interesante también de todo esto es que como les venía comentando tienen unos servicios adicionales, es decir, más allá del mero servicio de comprar y vender Bitcoin que es este a las mejores tasas del mercado, también tienen un servicio de Data Vault que es básicamente a través de la aplicación que les venía mencionando pues puede funcionar como un datáfono donde recibes Bitcoin como medio de pago en tu establecimiento comercial, entonces si tienes una tienda pues a través de la aplicación tú básicamente puedes recibir y digamos esos Bitcoins y ellos automáticamente te lo convierten a pesos colombianos de forma fácil, segura y rápida. También tienen un servicio muy interesante que se llama ePasarela en el que básicamente si tú tienes un negocio online pues puedes digamos utilizar esta plataforma como una especie de billetera en la que pues tienes como una oficina virtual para administrar tu negocio y puedes estar obviamente recibiendo pagos a través de Bitcoin y finalmente tienen la opción o el servicio que se llama Envíame que es realmente el que les quisiera comentar entonces Envíame es esta opción muy interesante en la que tú puedes recibir giros internacionales a través de Bitcoin y ser pagados entonces en pesos en tu cuenta bancaria entonces digamos lo primero que debes hacer es registrarte y verificar tu cuenta es decir por ejemplo si no tienes una cuenta con ellos pues como pasa con cualquier otra plataforma vas aquí a la opción de registro creas tu cuenta, pones todos tu información necesaria para ellos obviamente crearte todo un perfil y saber de tu identidad y ya luego pues vas a estar listo para acceder a toda la plataforma y utilizar los diferentes servicios. El servicio de Envíame es muy útil porque sabemos que en Colombia constantemente hay personas que están recibiendo giros desde el exterior y pues se están pagando siempre tarifas muy altas entonces con Envíame digamos si tú estás interesado lo primero que haces es como les venía comentando registrarte y si tienes un código de autenticidad pues verificas tu cuenta si ese doble factor y luego entonces entras a la sección de Envíame y como estás viendo en pantalla pues pones tus datos, el monto y a qué cuentas que deseas recibir ese dinero en pesos colombianos ellos tienen alianzas con Bancolombia, Davivienda y otros bancos también que posteriormente si estás interesado pues puedes explorar en esta página en internet entonces una vez ya coloques el monto y eliges el banco pues entonces se va a generar un link y ese link es el que vas a compartir con la persona que quieres que te envíe el dinero entonces la persona va a recibir tu enlace y cuando abra ese código QR ahí va a contener toda la información tanto del monto como de la dirección del Bitcoin a donde pues se va a estar enviando ese dinero entonces es realmente muy fácil porque la persona que lo está recibiendo sencillamente pues con su aplicación digamos que tiene pues digamos con la cámara pues pone el QR y ahí ya está toda la información en donde debe enviar ese dinero entonces en cuestión de digamos escanea y se envía y una vez confirmado pues por la blockchain pues Bolt va a consignarle ese dinero, ese monto a la cuenta que tú has elegido ahora esto puede ser de doble vía, es decir estoy hablando desde la persona que pueda hacer el trámite desde la página en Colombia pero si por ejemplo tú estás en los Estados Unidos, en Europa y deseas hacer el giro pues funciona de la misma manera si tú tienes la información bancaria y personal de la persona a la cual tú deseas enviarle ese dinero pues sencillamente lo digitas y tú mismo haces toda la operación y listo entonces sencillamente ya cuando esté todo realizado le dices a la persona mira ve a Banco Colombia o revisa en la aplicación de Da Vivienda que ya tu dinero debe estar ahí depositado entonces es realmente muy muy sencillo y sobre todo porque la tarifa es muy... es decir en realidad no hay tarifa es decir no hay como funciona con otros sistemas de envío de dinero internacional en donde te cobran cierta cantidad de dinero por hacer ese giro aquí digamos no hay tarifa sino que sencillamente la persona que está enviando tiene que vender a Bolt ese Bitcoin a una tasa determinada entonces por ejemplo acá vemos como dice que Bolt te compra el Bitcoin a este precio entonces es básicamente ese diferencial entonces si tú lo ves proporcionalmente pues es muy competitivo esta tarifa ya que pues no hay sencillamente es como una tasa TRM a la que le estaría comprando Bolt esos Bitcoins a la persona que lo está enviando y hablando de eso a propósito pues digamos si tú deseas comprar y vender Bitcoin a través de Bolt pues es muy sencillo entonces también inicia sesión y ves acá la tarifa que diariamente digamos ellos están poniendo de acuerdo a cómo va el mercado a la cual ellos están comprando y también están vendiendo pues para efectivamente tú tenerlo muy claro cuánto sería eso entonces como ves es realmente muy sencillo me parecía muy interesante poderles mostrar esta plataforma porque me parece muy intuitiva como les digo que están como tratando de suplir esa necesidad que yo sé que existe en nuestra comunidad de por dónde podemos comprar Bitcoin de forma segura pues ahí está Bolt y también tiene este servicio adicional de envíame que realmente yo sé que es muy práctico y muy útil para todas esas personas que constantemente están recibiendo giros desde el exterior muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este rápido vídeo sobre Bolt voy a dejar en la descripción de este vídeo pues toda la información el link donde ustedes pueden ir rápidamente ahí a Bolt crear, registrarse, crear su cuenta y empezar pues a utilizar este tipo de servicios y pues como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios e incluso también el equipo de Bolt va a estar ahí contestando tanto las preguntas en este vídeo como en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!